... ... ... ... ... ... ... ... Apenas iba a escribir Magro, que si estabas con alguien que jugabas con esas personas. Ah, no. Estaba con él. Ah, no. Estaba con él. ... 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 ¿Cómo se llama el otro...? no se los quiten como no juegan como no jugaba nunca con ellos lugar yo te iba a decir jugar la noche ¿Cómo hace el león? ¡Oh! ¡Maya león! ¡Qué león! ¡Más poderoso! ¿Qué onda? ¿Están moteados estos? ¿O cómo va el asunto? ¡Oye, un respeto! ¿Cómo que estás mal, Auxiris? ¿Qué te pasa? Cuéntame. ¡Nada! ¡Es que tomé leche! ¡No, no, no! ¡Tomé leche! ¡Más lecado! No, leche, yo no tomo leche normal, o sea, yo no tomo leche de vaca. La entera es la más fuerte, sí, sí, sí. Sí, entonces yo estoy acostumbrada a tomar leche de soja. Yo desde hace tiempo tomo leche de soja, pero no porque sea intolerante a la lactosa, sino porque, no sé, la noto más ligera y me gusta más. Entonces, hoy en la mañana, ya ves que yo luego me pongo en mis ratos así como de repostera, me pongo a hacer mis bizcochos y esas cosas. Y tenía un trozo de bizcocho ahí en la, en, este, que ya quedaba un poco, y me comí un trozo y me tomé un poco de vaso, menos de la mitad de un vaso de leche. Y, y nada, me siento mal, sí. Me siento mal, me siento mal. En lo que el ladrillo tomaba el café en la madrugada y tal, y estaba ahí yo con él, y eso, no sé. O sea, pero me supo tan rico y de repente me siento mal, pero yo creo que ese sonido está malo que hace tiempo que no, no procesa bien los ácidos, ajá, de los, de los ácidos lácteos, ¿sabes? Vale, y más la entera, que es la más fuerte. Si fuera semi desnatada, vale. Yo esa es la que come siempre, la semi. Puta la vida. A mí esta me da igual. A ver, me da igual, pero la que se da. Yo entero, la otra no, la desnatada no me gusta mucho. No, pero tú eres un duende. Yo. Un duendesico. No, yo te he leído. ¿Qué, hijo? No, no, no. ¿Qué haces? Ahí no se toca. Sorpresa, VSS con un MP. Ahí, bueno, pues eso, munición de las dos armas. Munición del nuevo Atop. Pues que yo tengo, no, yo tengo un MP5. No, pero la OBSS está también ahí. Con toda la munición. Voy. Y si quieres que a mí pasara por el MP también. Mira, también por cuatro. Mira, del seis tengo para dar. ¿Quién quiere? Yo. Mimo. Vale, no tengo entonces una de ese besito. Me cago en el boludo. ¿Se volen no para el uno o qué? Todavía no. Es broma. Ah, vale, la deja hasta ahí, vale. Sí, aquí abajo en donde la OBSS. Estoy viendo a ver si aquí te olvidas de alguna mochila, pero no. No, si voy con una del uno. Con eso te digo todo. Oye, no está mal. Vale, estos están aquí en... No en los containers, pero creo que están en las casas de las que están ahí como exiliadas. Exiliadas. Las de ahí en medio. Mira, 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 oye tú. Vamos, chuli. El Magarza, bueno. El Magarza. Uno, claro. El uno. El otro existe, el Magarza dos, no sé. Es el primero. Es el primero y da pie a la segunda. La continuación. Claro. A ver, debe ser. Hombre, está viendo ahí. Hombre, si tiene un hijo, pues se podrá llamar Magarza dos. Claro. Yo lo veo bien. Sí, sucesivamente. Sí, claro. Me parece genial. Sí, sí, sí. Otra mira, Elsa ahí. Espera, 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 espera. Para papapit, chupo. El Magarza, pero el Magarza no es cheto. O sí, o los otros también. No creo. La verdad es que hace cosas raras, pero no sé. A veces hace tonterías. A veces no. Los dos equipos ahí pegándose. Hola, hola, bueno, bueno. Bueno, se lo pasen bien. ¿Quieren ir de chismosos? Sí. Chirne. Sí, como se encontraba... Ah, que solo tengo el lomo. Como se encontraba... Claro, bueno, lo he visto. Coche, coche, coche. Va a revivir, va a revivir. Maravilloso. Pues sí tendríamos que haber ido de chistosos. De chismosos. No vale, esperamos aquí. Dale, dale besitos. Está aquí atrás. Bueno, que no reiva. Muy bien, Osiris. Ese ya no revive. Voy, eh. Hay que ir. Ya tienes una piña, eh. Es que no tengo. Lo he encontrado. Qué susto a la granada, coño. Uy, me ha hecho un lío. Viene el tío. Está aquí atrás. Está aquí atrás. Vale. Vale. Y el otro es de abajo, eh. Sí, el otro está... Aquí, ahí. Aquí, perdi. Está yendo por ahí, eh. Se metió a la almacén. Iba a tocar, llevaba dos tiros ese. En la que le remataste y se que tira aquí. Sí. Vale. No, chuli, me cago en... Ya me he caído. Otra vez te has hecho caca, hijos. Te acabo de cambiar. Ah, vale. Yo pensé que... Otra vez te has hecho caca, ¿qué aquí? Qué peste, tío. Se la acabo de cambiar. No puedes. No puedes estar en los bordes, tío. Vamos, por aquí puedo subir. Eh. Vamos a por ese, ¿no? O esperamos. Creo que solo era ese, ya. Sí, sí. Sí, pero es que hay que ir a la zona. Vamos, pillad los chips de estos y nos vamos, porque... Me llevan por culo. Este tiene, mira, el 8 y el 6 y necesitáis humos y granadas. No, lo que voy a hacer a este es quitarle sus cosas. Eso, quitar el chip y nos vamos ya. No, no, no. Estará mirando. Tengo interior tilde, el de UAE es cera. Si puedo subir por aquí. Pues venga, vámonos. Yo creo que puede subir por aquí atrás, ¿no? Qué peste. No, no, no. No, no. No, no, no. No, si se estará vigilando desde algún lugar. A ver. Sí. Que vigile, que vigile. Vámonos a zona. Venid. Viene este... Bien. Digo, ven, muero. Le voy a quitar a Jardock, la verdad. Por lo menos. O sea, ahora lo dejo por ahí, solo se lo voy a quitar. Eh, ¿queréis balas de nuevo, eh? Ay, estúpida. ¿Puedes creer que yo iba por el coche de allá teniendo el coche ese que cogía un área? Madre mía, ahí en la ciudad. Sí, no, ¿por qué? Digo, pues, había un coche de arriba. Sí, sí. ¿Queréis balas de nuevo? No, corazón, yo estoy bien. ¿Nada? No, 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 no voy a tirarme. No, no, estoy muy bien. Estoy muy bien, estoy muy bien. Bueno, bueno, bueno. Espera, ahora, eh, no vas a tomar algo. Ay, hombre. Hostia, que no cierren la isla, tío. No me quitan los colores. Tiramos uno aquí. Y el otro... Aquí. Venga. Adiós, chicos. Adiós. Yo creo que se va a cerrar en la isla, ¿eh? ¿Qué les parece? Ay, es que el Ferripierre. Pues realmente no es tan mal, tan descabellada la idea, ¿eh? E ir a Ferripierre. Ah, Ferripierre. Ah, Ferripierre. Ferripierre. Se están matando. Márcamelo, por favor. Ella mismo. Vamos a tirar el barco. Si no hay barco, hay una granja ahí y pillamos lanchas. Yo me estoy conloco. Quédate quieto. ¿Quieres cambiarlo o yo manejo? Eh, sí, vale. Lo acabo de cambiar hace un nanosegundo y se ha vuelto a acabar. Que así no... No puede ser. Así no se puede. Sí, pero yo no tengo cagadera, ¿eh? Yo lo tengo. No, no, él tampoco. ¿Sabes lo que le ha pasado? Que llevaba dos días sin cagar, él, y... Él está cagando todo lo que tendría que haber cagado ayer. Ya. Ah, bueno, sí. Yo la última vez que tuve algo así fue cuando me dio gastroenteritis, tíos. Así fue horrible. Uy, eso es jodido, ¿eh? Horrible. Horrible. Gracias, árbol. Y estuve muy mal, ¿eh? Me bajé como... 7 kilos. Sí, no, mi hermano tuvo y solo bebía como suero raro, asqueroso. Sí, 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 exacto, algo con azúcar. Pita. Pita. Es un suero. Pita. Asqueroso, tío, solo lo que hay. A ver, por aquí tiene que haberla, ¿eh? Es que hay un Barton. Pita. Uh, qué rico. Pita. Pita. Pita, ¿está ahí? Que yo no lo tengo. ¿Cómo no me pinta? Papá. ¿Qué tiene que haber? Papá. Ah, otro humo, mira. Pita. Pita. No es miro. Granada. Aquí hay un, este... Una lancha, chicos. Aquí. Nada. Va mirando a ver si había algún... Granada, pero no hay nada. Un humo. Pita. 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 ¿Ya están todos aquí? Sí, ya están aquí. Estoy bien. No puedo subir, me voy a ver. ¡Woo! ¿Ya están? Sí, aquí. ¡Adiós! Entro por aquí, chicos. Suero. Muy bien. Es el mato de los bandidos. Pase 10. Pase 2. No hay fuente, habrá gente, ¿no? Seguro. Del otro lado, en la zona roja. ¿Dónde vas a jugar? Yo soy muy envidiosa, tío, cuando juego, cuando juego, bueno, egoísta, se puede decir, envidiosa, no. En el aspecto de que, bueno, me toca jugar con, aunque sean conocidos, que si me invitan, yo no digo, en la zona roja es porque hay gente, ¿sabes? Eso me lo guardo para nosotros. Un poco lo digo. Mira, zona roja ahí. No digo, es porque hay gente, ¿no? En ruina. Yo tampoco. Es aleatorio. Sí, sí, el Magarsa que está por ahí todavía. Mira, lo mira a la zona ahora, por ruina casi. Es aleatorio, ¿no le sale a todo el mundo? ¿Sale donde hay gente? Sí, pero hay gente en muchas zonas, me refiero. Que no sale siempre a todo el mundo que esté dentro de zonas, solo a alguien. A los que les toca, ya está. Eso, pero me refiero que puede haber alguien por algún lugar. Y por otro lado también, y a veces sí que marca dos bombardeos y otras veces solo uno, yo no sé, depende del día. Yo entiendo lo que quiero decir, que a lo mejor tenemos un equipo al lado y vemos la zona roja dejo, pero que sí, nuevamente, en la zona roja cae otro equipo, está claro. Claro, sí, o sea, no somos exclusivos. Eso, eso me refiero a que a veces te marca en otro sitio, yo no sé. Sí, sí, o sea, el salir sí que sale aleatorio, pero sí que es verdad que es como que por ahí hay gente. Es como cuando cae un drop, cuando cae un drop, dices tú, ahí va a ser límite de cierre. Y si caen dos drops, dices tú, en uno va a ser, en el que cae primero, el que aventó primero, va a ser el primer límite de cierre y el último va a ser el siguiente cierre. ¿Sabes? Eso es cuestión de ir viendo, de ir observando cosas. Aquí la gente no observa nada, aquí la gente es tonta y dice, ay, mira un drop, ahí va por el drop y ya está, cayó un drop. Eso es lo que piensan. No tienen la mente maquiavélica que tengo yo, por ejemplo. Y observan, a ver, en su cabeza se hacen preguntas, ¿por qué cayó el drop ahí? ¿Por qué? Porque salió aquí. ¿Sabes? Piensan eso, ay, es que ahí cayó y ya está, por casualidad, porque ahí tenía que caer. Y entonces yo veo y observo. Sí. Es que aparece luego una persona cayendo, o sea, sin paracaídas, ¿me entiendes? A la vez apareció un paracaídas. Sí. A ver, a ver... A ver, si no, no veo el calde. Pero vamos, que irá a la montaña. A las estructuras de ahí, de la... de la base militar, también. ¿Al panel ese gigantesco? Sí, sí, está bien. Oye, ya no me carga la estructura. Oye. No, estamos bien. Podrías hacer peor. Eh, un coche aquí abajo ha pasado. Bueno, a lo lejos, a lo lejos. Has pasado corriendo. Pasó hacia la derecha. ¿Sabes qué dijo el Mario? Eso te lo juro, yo me... Te lo juro, me doble de la riquita. Sí, lo van a estas casas. Ha pasado un coche sin gasolina, también dijo una vez. Sí, sí. Pero lo que quería decir era apagado, ¿sabes? Sí, sin contacto. Silenciado, sí. ¿Ha pasado un coche sin gasolina? Se entiende. Oye, a lo mejor no tenía gasolina, dirge. Puede ser que no tuviese contactos. O sea, que no fuera eso. ¿Puede ser? Justo se quedó sin gasolina. Pero aquí siempre hay gente. Nada, estaba sin contacto, pero puede ser, ¿eh? Espera, yo creo que fueron a las casas. Pasaron como a la carretera. Y siempre se pone gente. Siempre. Vale. Eh, bueno, no falla. También lo que no va a fallar es que voy a coger el coche. Porque si tenemos que bajar por cualquier cosa, no bajamos toda la intemperia ahí que nos empiecen a disparar. Vale, mira, de hecho aquí abajo están las vallas rotas. Como que pasó el coche por aquí o algo. Porque ahí están rotas las vallas. Bien, lo ha absorbado, Mario. Muy bien. Esos pequeños detalles son los que hacen grandes partidas. Muy bien, Mario. No, y te lo digo en serio, ¿eh? Sí, sí, pero la verdad que hasta yo mismo he tardado como tres segundos en darme cuenta. Porque de primera vez no lo vi hasta que ya me quedé observando y dije, mira, si está las vallas rotas así que seguro que sí. Mira, Mozilla. Vale, mira, aquí en derecha, sí. Por aquí, yo creo que están los de aquí unos y en verde otros. Sí, mira, ahí hay humos, hay humos. Igual son los mismos. Bien. Aquí ya están en amarillo. Sí, ahí pasó un tío. Ahí está un tío. Ahí está el coche aparcado. Vale, pues en verde no hay nadie. Son los de amarillo. Aquí hay uno, chicos. Si le puedo ir a dar. Hijo de puta. Voy a rematar la F. Bien, bien, bien. Estaba tirado, estaba tirado. Creo que esta veces íbamos a... Sí, sí, yo creo que estoy aquí detrás de una roca, dentro del punto, pero voy, voy para allá. O sea, sí, yo creo que sí, ¿no? Porque si bajamos por el otro lado es como más expuesto, y aquí por lo menos entramos en un punto ciego. Vale, drop en 100, este 100, en medio de la carretera. Yo aquí es que no veo a nadie, en estas casas. No, no, si era noto amarillo. De amarillo, me disparo. Voy a ver si puedo hacer fuego de cobertura, ¿vale? Está en verde tirado, justo. Con una ligera. Ah, es que era el heleno de coche. Bueno. Ya, vienen los coche. Cuidado, cuidado chicos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí Vale, vale, vale Quítate de aquí Mario, quítate de aquí, quítate de aquí, si caigo yo otra vez Hay que cruzar ¿Tenéis más humos? Uno Está detrás de la terrecita esta Ahí joder, aquí Han tirado a una Muerto Bien, bien, bien Cuidado los de los... Los ve, los ve, los ve, está aquí atrás, en esta cosa No, en el esto Ahí Joder, no estamos dentro aquí Uno en amarillo y el otro ahí en frente ¿Cuál cayó? Azul Vale, perfecto, entonces el de amarillo queda No, 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 no Tienes cuidado, mago. Tiene que estar apurando. Sí, lo veo desde la ventana. Tira, tira, tira. Buena, magrito. Bien. Solo. Solo. Tira, tira. 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 Tira, tira.